esto fue bueno me gustó porque está demasiado pero el otro aguantan aguantan lo inaguantable por delante para la victoria la amplidad tenemos que hacerlo oficial aquí está la convivencia y el día y el día grande y el día grande muy buena que máquina es un máquina la verdad tiene un estilo de lucha un striking muy bueno la verdad muy tiene un striking que prácticamente mental y luego físico porque sabe cómo mantener los tiempos y cuando debe debe de meterle ahí fuerte vaya porque los golpes precisos miren cómo tiene el ojo el otro y prácticamente él está muy bien vaya tiene algún rasguñino de otro que es normal demasiado poco vaya porque este tío tumba es que claro lo agradece claro y un buen gesto de luego los saludos y todo buen gesto la verdad no es que miren cómo termina vale miren cómo termina vale grande y ya luego esto saludando todo el mundo venga a él también eso es bonito gesto de de estos luchadores vale de quienes tienen este deporte pues bueno ya se han zurrao si se tenían ganas vale el careo fue muy bonito vale el careo fue muy esto porque y lian como que le vacilo un poquito y puesto y fue una pelea que se tenían ganas pero bueno luego se ve bonito el gesto de que se den la mano y tal y bueno venga esto ha sido una lucha dentro del deporte del contacto como así decirlo y fuera y luego todo normal pero la verdad que genial la verdad que muy buena bala promete promete y lian una pasada de luchador vale